Posteriormente en 1894 se iniciaría la construcción también de la Orden de los Josefinos de la Iglesia de la Sagrada Familia En ese marco un sacerdote de la propia Orden, José María Castelazo y Herrera Había ideado pues la posibilidad de obtener fondos de la gente Y bueno pues en ese ámbito mandaría hacer a Barcelona una imagen pequeñita De un niño Dios, de un niño Jesús que tendría el bote, que tendría pues la función del limosnerito El niño limosnerito se le quedó a partir de entonces Estamos hablando de una talla maravillosa que bueno tiende el niño los ojos al cielo En una actitud prácticamente de imploración y en la mano derecha trae justamente una pequeña bolsita Y bueno este niño fue artífice para conseguir los fondos para terminar estas dos construcciones Originalmente la figura se metió a una casa, de la casa salía periódicamente Y bueno siendo Santa María la Rivera una colonia aristocrática, bueno pues llovía el dinero Finalmente el resultado fue extraordinario Una iglesia, la de los Josefinos o la Sagrada Familia Que tiene una arquitectura verdaderamente hermosa Hay un rosetón incrustado en la portada Y hay una serie de cruces también que salen en los huecos de la portada Una portada triple, tiene tres naves, tiene tres puertas Y bueno pues el interior es riquísimo El arquitecto se llama Carlos Herrera El mismo que hizo el museo geológico que está exactamente en la parte poniente de la Alameda de Santa María La iglesia del Espíritu Santo también bueno tiene una riqueza extraordinaria Se fue construyendo, construyendo, construyendo hasta 1930 en que se terminó Había un teatro que se usaba para reuniones de la acción católica Y que eso convertiría en una capilla más Posteriormente en 1940 se construiría una iglesia, hoy parroquia Dedicada justamente al niño, al niño Jesús, al niño limosnerito Aquí llega la gente en solicitud de protección para sus pequeños hijos Festejo se hace o la festividad se hace cada 6 de enero ¿Qué sucede aquí cada 6 de enero? Cada padre que ha pasado por este lugar pues tiene como su estilo ¿no? Sin dejar a un lado la tradición principal porque para la gente ese día pues es grande Es cuando viene gente no nada más de la comunidad Siguen viniendo peregrinos de Toluca, del Estado de México, de Puebla, de Pachuca Y vienen alrededor de más de mil danzantes ¿no? Mil danzantes que es el segundo lugar después de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México Donde se congregan tantas comparsas de danzantes Lo hacen siempre el domingo más cercano al 6 de enero Primero día, bueno pues temprano a las 6 de la mañana Las mañanitas y salimos en procesión al Rosario de Aurora Y llegamos para la Santa Misa a las 8 Son 5 misas durante todo el día de la fiesta patronal ¡Gracias!